Taurus, estás convertido en una auténtica bestia, lo demostraste esta noche aquí en Neucaitán. Tú lo estás diciendo, Taurus demostrando el poderío, el cual va por grandes oportunidades y lo que se ponga enfrente, ya sean triple A, independientes, Estados Unidos, donde sea, aquí está Taurus, para darles batalla. Campeón del mundo, ¿no? Así es, latinoamericano, últimamente Copa Vardal, pero qué más te puedo decir, quiero ese megacampionato. Te enfrentaste al hijo del vikingo, demostraste que triple A merece un megacampeón de peso completo. Así es, triple A siempre ha demostrado que tiene buenos elementos, no desmerito que vikingo es uno de los buenos, no por nada está pisando las mejores empresas, pero creo que es hora que un peso pesado como Taurus también tenga la oportunidad por ese campeonato, que también estoy pisando las grandes empresas en Estados Unidos. Muchas gracias, Taurus. ¡Échala!